Otra vez apaga la bombilla, pero ¿a qué se me ha jodido de nuevo? Si es que... no, no puede ser, no puede ser. ¡Vengo a buscarte! ¡No, no, no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que te calmes! ¡Que te calmes, coño! ¡Oye! Vale, ya me caño. Informe de Black Ops número 802. ¿Hay una gente matando pájaros? Resumen. Los pájaros son atraídos repentinamente y mueren de forma súbita. Sufren un trastorno desconocido que provoca que sus cerebros implosionen. No se sabe si humanos y otras formas de vida están siendo afectadas por esta misteriosa causa. Aunque hay una correlación entre las áreas dominadas por el crimen y las zonas en las que los pájaros se agolpan y mueren. Ya estamos en un nuevo día, chicos. Un nuevo capítulo. Y debo añadir una cosa antes de jugar todo. Es que formate el ordenador y gracias al formateos puedo traer el juego al máximo. No sé por qué. Cosas de la ciencia, ¿sabéis? Las moléculas del ordenador han querido hacer que puedan traeros el juego al máximo. Todo al máximo. Con los mismos FPS que me iba. Y a ver si notáis el cambio. Vamos a verlo. ¿Veis que las luces ya son más intensas? O sea, las sombras. Hay un poco más de sombras. Ha pasado algo atravesando la cámara. Que se ha visto... ¡Sí! Y es diga, ¿eh? Sabes que al final te encontraremos. Mira, lo entiendo. De puta la presión del caso. No resolvías los casos como antes. ¡Tienes talento! A ver, espérate. ¿Ese qué es? ¿Revolver de Ocelot? Ok, vale. Voy a bajar un momento del... ¡Que viene! Equipo psiquiátrico. Tú eres tonto. ¡Ahí va la hostia! Pero yo me pregunto. A ver, ¿por qué no me hacen los sonidos de fondo como los gritos y cosas de estas? ¡Te ha vuelto loco! O sea, no chillas en nada. Ni los taps tampoco. Uy, que buena bienvenida, ¿no? ¡Veis, Feral! Esto no es Feral. Es Malcolm Van Horn. ¿Tiene tu boss que te preocupa? ¡Sí! Para ser esperado. No van a dejar esto caer. Debes continuar con tu investigación. ¿Tienes entendido? Sí, sí, ahí donde están. ¿Tienes entendido? Que sí, pete, ahora he bajado demasiado volumen. ¿Qué quieres de mí, Malcolm? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? Estás investigado por la FBI por el murder de dos policías. Eso es lo que está pasando. Estás testado, Thomas. De eso podés ser seguro. ¡Tengo que ir! ¡No vayas, manhome! ¡Manhome! No sé quién eres tampoco. Espérate, ¿no tengo armas? Vale, no tengo armas. Me gusta. A ver. ¡Oh! ¡Chu, chu, chu! ¡Date! Esto es mío. Esto me lo llevo. ¿Podría coger el palo? Ah, no, coño. Si es un... Ah, ya sé. Entonces... ¡Te he visto! O no. No lo sé. Lo voy a saltar, lo voy a ir por aquí y... Ah, vale, para allá. ¡Lif! ¡Vete! Y tienes que usar un cuerpo. Hubiera sido más terrorífico un maniquí. Joder, como esto. Mamma mía. Inizón. ¿Quién es Inizón? Yo tengo Inizón. En forma de palo. ¡Ven pa' aquí! No... Ay, hijo mío. ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en tu raza! No tengo táser. ¡Toma, táser! ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! Dame el martillo. Dame lo que tengas. ¿Dónde está? Ahí está. Me pongo en el bossio. Espera, ¿qué mejor? La barra de hierro debe hacer más daño. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Pues tengo que ir por el... ¿Puedo abrir la puerta? Y... Hubiera sido más civilizado. A ver. Ahora, vale. Que no me acuerdo que este juego no se salta. ¡Oh, botiquín, botiquín! A ver, la puerta. Vale. En estos lugares oscuros, así, tan estrechitos, no me gustan. Y encima con las iluminaciones, es que está todo al mar... ¡Uy, uy, uy! Mi sombra. Vamos a ver el objeto. ¡Hostia, aquí eres! ¡Hostia, aquí eres! ¿Maniquí? Espera, espera, espera. Esto se está descontrolando. Vale, el objeto. ¿Era un maniquí? ¿En serio? Hostia, ya voy a hacer como Tomb Raider, ¿sabes? Urgar el cuerpo para buscar balas. Por aquí hay algo. Lo presento, lo intuyo. Lo anoto. Vale, una descarga. ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Cabezón! ¡Ah, que no puedes pasar! Vale. O sea, tengo que dar toda la vuelta para poder hacer algo con él. Es que no quiero una barra de descargas. Pesaos. Pero eso es un maniquí. Ay, ya me diréis si notáis el cambio, ¿eh? Porque yo lo noto enormemente. Lo noto en la fuerza, al cambio. Sí, por ahí. Cabezas de maniquí everywhere. ¡Oh, pájaro! ¡Pájaro! Ven para aquí, conmigo. Yo te salvo, vale. Puedes hacer el caldo con tus patas. ¡Joder! ¡Me cago en...! ¡Vuestra laza! ¿Has chillado? ¿Ah, que eras un tío? ¿En serio? Te he pillado. ¡Mira, mira, 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 mira! Toma, que allá son. Ven para aquí. Papá Noel. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! No sé por qué me salió así. ¡Oh, mira! No sé lo que he dado. ¡Hala! Por hacerte locos con el manicomio y hacer luego el moonwalker intentando salir de ahí. Todo chulo. Todo resuelo. ¿Por aquí hay algo? No me gusta que sea mucho más trético. ¿Eh? Ah, entonces... Claro. Vale, vale, vale. Entonces lo que me he visto antes era... Un tío de estos... ¿Dónde vas tú con la maza? ¡Dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Que me la... ¡Ves! Gracias. ¡No, no, no, no! ¡No me ataques! ¡No me ataques! Venga, que... ¡Que te... ¡Toma ya! Te ha gustado, ¿eh? O sea... No me gusta nada. Vale, pero es que no das antes por aquí. ¡No me cago en tu puta madre! ¡Coño! ¡Toma! Y... ¡Toma! No, 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 no. A ti... Fatality. Fatality. Espérate, 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 espérate. Lo siento, chicos. Fatality. Oh, barra de hormigón. Sí. Espérate. Algo me salía que... Ah, vale. Vale, vale, vale. Porque no lo llevo a puesta. Abre la puerta. ¡Revolver! ¡Revolver! A ver... Me sale. Abre la puerta y cojo el revólver directamente. A ver, para mí me gusta más. ¿Sabéis lo que tengo que decir? Pero... Al menos hacemos... ¡Give me alone! Si está listo yo también. Pero es que... ¡Oh! ¡Dios! Ahí. En el pote. La mano. ¡Ajá! Le falta la mano derecha. ¡Scanner! Dale, el scanner. Aquí es la T. No, la R. Aquí no se recargan las cosas. Ahí estamos. ¿Qué me puedes decir, Rosa? Este es el casamentero. Le falta el dedo ahí, dices. ¡Image received! Esto es lo que recibimos de la escena de crimen. He procesado todos los prints. Y, Thomas, la print que recibiste de la grabadora en la estación de metro. No? No entiendo. ¿Qué significa? No estoy segura. Solo digo que la guayas del grabador no la hizo en la misma mano. O una de dos. ¿Eh? ¡Toma! Vale, pues ya sabemos lo que pasó. ¿Qué? ¿Ya sabemos lo que pasó? Toma. ¿Ha visto? Ya que el casamentero... Oh, mira. Qué puta madre. Recoger pruebas. Ya lo sé. No os deis la vuelta. Eh, aquí. ¿Qué eres? Te estoy viendo. Bueno, uno de dos. Estás pensando. Ahora es cuando los maniquíes me hacen un Harlem Shake. No puedo hacerlo, básicamente. Porque no de esto. Y la... La tía esa. La Gollum. ¿Por qué sale? Oh, mira, perdí. Eh, tabulación. ¿Y la Gollum por qué ha pasado? O sea, no me vas a asustar. Que lo sepas. Tengo una pistola. ¿Cuántas balas tengo? Un, tres. Un, tres. Que estoy más cagado ahora. A ver qué hay por aquí. ¿De dónde viene la Gollum? No hay nada. Nope. Por aquí. Tampoco. O sea, que. No me asustes. ¿Vale? Que en el capítulo anterior destoce a toda tu familia. Y a las buis del... No, no, no te voy a hacer nada. ¿Qué? ¿Pero qué eres tú? ¿En serio? O sea. ¿Ven para qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Es que... ¡No, no, 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 no! ¿Vas a hacer que me alquino? Que son mortales. Que son mortales para mí. Lo siento. Pero es que... ¿Por qué tienen las caras de maniquíes y cosas de esas así? O sea, ¿qué les han hecho? En serio. O sea, es como si les hubieran quemado toda la piel y les hubieran puesto las cosas de los maniquíes. En serio, es que... ¡Eh, eh, eh! ¡No me hables! No sé si lo habéis podido apreciar en lo que... Tampoco... Investigar. ¿Qué tengo que investigar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ebriguere? Vale. Aquí. No me asustéis. ¡Ratita! Sí, he rato del suelo. Vale. Abre de la puerta. Que vengo con mucha gana. Me demuestro mis sentimientos y desinterno a la cara. Vale. Es para... Para liberar tensiones. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? O sea, que... No me hagáis el moonwalker. Ninguno de los dos. Creo que de la izquierda, tío. ¿Tú dónde miras? Está mirando cuenca. Vale. Eh, 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 te, 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 vale. ¡Mira, mira, mira! ¡Bomba! Y timón también. Ala. Ya me llevo tu barrato de doblado. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? ¡Yi! Ven, salga un pájaro. ¿Aquí se puede abrir esto? ¡Ah, martillo! ¿Dónde? Martillo, martillo, martillo. ¿Dónde está el martillo? ¿Por aquí va el martillo? Investigar. ¿Por aquí está el rastro? Espérate, si es por aquí, el rastro. Voy a investigar esta parte de ahí. Jo, no hay nada. ¡Perchero! Espera, a ver. Os cojamos el perchero. Claro que sí. Entonces, o una de dos, o el martillo me lo he dejado. Ah, da igual. ¿Está por aquí? No, da igual. ¿Por aquí? Ah, da igual. No me asustéis. Que sí, que sí, está por aquí. ¡Oops! ¡Rascayu! ¡Oh, te destrozaste! ¡Oh, un día, mira! Te coge el martillo. No, 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 no. Vamos atrás. ¿En serio qué...? Tú antes no estabas. Mira, es un modelo. ¡Toma! Ahí, el tío. Pero atrás no viene nadie, ¿no? Es que vienen elegantes y todo, eh. O sea, vienen imponiendo. ¡No! ¡Toma! ¡Chistate! Ahí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡En todos los cojones! ¡Toma! Ha dolido. Pues me está doliendo, en verdad, eh. Abre la puerta. Guarda el punto de control. ¡Un momento, chicos! Pues nada, no había nada por ahí. Ya lo habéis visto. Vale. Voy a bajar por el de la izquierda, por si acaso. Che. A ver, tú. ¡Hijo de... ¡Puta! ¡Que te pares, coño! A ver. Tomas. Mejor. ¡Cucu! ¡Toma! Te has quedado sin pistola, eh. Pues... ¡Toma pistola en tu cabeza! ¡Toma! Joder. Para que aprendas. Asustadme. Y entonces, ¿dónde has dejado la pistola? ¿Dónde la has tirado? A ver. Cosas. Sí. ¡Toma patada! ¡Toma! 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 Y ahora, y ahora, y ahora sí, chicos. Ahora sí. ¿Qué preferís? Cabedazo, ¿no? ¡Tum! ¡Uy, ostia! Me he adelantado. Casi me he entrado contra la pantalla. Casi os tiro otra vez el móvil. ¿Encuentra el ascensor? ¡Uy, uy, uy! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. Te he visto. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¡Hostia, hijo de puta! Ven pa' aquí, ven pa' aquí, que te has quedado sin balas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dáser, dáser, dáser! ¡Uf! Y... ¡Pum! Como no tenga... ¿Cuántas tienes? A ver... ¡Que la T no! ¡La R! A ver si la R. ¡Oh, 5! ¿Y por qué no me ha disparado? Tú eres... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que ir al ascensor. El raptor viene por aquí. Se va por allá. O sea, estoy siguiendo moquete. De cazafantasmas. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Ay, Jonaki te lo dice, nunca vienen solos. Vale. En la máscara del suelo siguen tras la puerta. Busca una ruta alternativa para pasar al otro lado. Mmm... Vale, no sé qué me da. Tendré que ir para allá. Oh. Me está llorando los ojos. Lloriendo, no. Llorando. What? Vale. ¡Teléfono! Vale. Shhh, date. No me vengas. Si no vienes... ¡Un trato! No vengas. Vale, tú sí que vengas. Vale, toma por culo. Tú... Lo toma por culo. Te he dicho, ¡no vengas! Me ha venido. Atenta a las consecuencias. Uy, qué sexy. Desvegado. Ya está, ya he vuelto. Uy... A ver, ¡Págaro! Este... Este es bueno pa' caldo. Ahí con los huesecicos. No sé por dónde ir Ahí hay vida Entonces tiene que ir por allá Segurísimo ¿Veis? Donde hay vida Hay guerra ¡Hostia! Es verdad Mira mi vida Mira mi vida Me acabo de dar cuenta ¿Por qué me pongo otra población? Ahí con la seguridad ¡Joder, puta! ¡Toma! No te disparo Te has asustado tú más que yo Ahora Tengo dos balas Conecta Leíte pa' aquí Tengo cuatro Prefiero cuatro Alguien se está susurrando Se está metiendo el dedillo Vale ¡Sí! ¡Me cago en vuestra puta madre! No vengáis No No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué me salía? Bajar de un salto Hijaos de puta Guarda punto de control Es que porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue el rastro? ¿El rastro de qué? ¿El rastro de cuándo? ¿De quién? ¿Dónde? Continuará Es que me cago en la puta ¿Os ha gustado el capítulo? Por si queréis saber más sobre la serie No os olvidéis de ver el vídeo anterior Ya que está bastante interesante la serie O si no, incluso me iscribete Y tenéis un vídeo aleatorio Para ver diversos vídeos Espero que os vaya bien todo Y hasta luego ¡Gol!